Santa Rita tiene pelo, San Antonio está pelado, Santa Rita tiene pelo, San Antonio está pelado Los Pilaros la muere por estar enamorado, Los Pilaros la muere por estar enamorado San Antonio de Pauza, santo bonito, San Antonio de Pauza, santo bonito Que ni come ni bebe y siempre está gotito, que ni come ni bebe y siempre está gotito Pero San Antonio te manda llamar, pero San Antonio te manda llamar Pa' que tú me ayudes y me vas a ayudar, pa' que tú me ayudes y tú me vas a ayudar San Antonio de Pauza, santo bonito, San Antonio de Pauza, santo bonito Que ni come ni bebe y siempre está gotito, que ni come ni bebe y siempre está gotito Santa Rita tiene un vasco, San Antonio va a viar, Santa Rita tiene un vasco, San Antonio va a viar Lo que quiere Santa Rita es que no lo dejen atrás, lo que quiere Santa Rita es que no lo dejen atrás San Antonio de Pauza, santo bonito, San Antonio de Pauza, santo bonito Que ni come ni bebe y siempre está gotito, que ni come ni bebe y siempre está gotito Dale don Antonio y a ti yo te pido, dale don Antonio y a ti yo te pido, te estoy llamando y aquí estoy oído, te estoy llamando y aquí estoy oído. San Antonio de Paula, santo bonito, a San Antonio de Paula, santo bonito, que ni come ni bebe siempre está gordito, que ni come ni bebe siempre está gordito. ¡Vamos! En noche de lunaviche, canta la ancestra sempiterna, por ser matrona y tierna, con llamador y tambor pechiche, que su cantar en capriche y embruje la tierra elamba, con su supaje y caramba, con palo y caracolí, tona y carabalí, y brebaje y utagamba. Palenquito y villamella, entre tambores y tamboras, cabilas magnas cantadoras, alegrando las querellas, que es la vida atroz y bella, que las penas son alegres y te llaman pa' que integres. El bullerengue pa' bailar, pa' resistir, alegrar y contar de las ancestras sus quereres. ¡Upa! ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Arriba, San Antonio! ¡Aquí, el Neuroniza y Petrona, con bullerengue y la salve! Santa Rita está buscando dónde están los vegetarios, Santa Rita está buscando dónde están los vegetarios, Con una tijera moncha pedaron a San Antonio, una tijera moncha pedaron a San Antonio. San Antonio de Paula, Santo bonito, que ni come ni bebe y siempre está gotito. ¡Que ni come ni bebe y siempre está gotito! San Antonio de Paula, Santo bonito, que ni come ni bebe y siempre está gotito. ¡Vamos! Que ni come ni bebe, siempre está gordito Pero San Antonio siempre me perdona Pero San Antonio siempre me perdona Te pido por mí, por Doña Petrona Te pido por mí, por Doña Petrona San Antonio de Pauva, Santo bonito San Antonio de Pauva, Santo bonito Que ni come ni bebe, siempre está gordito Que ni come ni bebe, siempre está gordito ¡Uyelo! San Antonio de Pauva, Santo bonito San Antonio de Pauda, tanto bonito Que ni come ni bebe y siempre está gotito Que ni come ni bebe y siempre está gotito Ahí va, arriba Santa Rita Que te coge San Antonio, carajo Dame, Nerolita, dame Le, 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 no, le Pero San Antonio es mi compañía Tú me acompañas de noche y de día Tú me acompañas de noche y de día San Antonio de Pauda, tanto bonito San Antonio de Pauda, tanto bonito Que ni come ni bebe y siempre está gotito Que ni come ni bebe y siempre está gotito San Antonio de Pauda, tanto bonito San Antonio de Pauda, tanto bonito San Antonio de Pauda, Santo Bonito San Antonio de Pauda, Santo Bonito El hijo de Nivele siempre está bonito Los cantares de patrona Cruzan sancos al Caribe Pasan a quien goza y vive en su yerengo en la matrona Cruzan sancos al Caribe Copa con la enero lisa De la salve fructosa De Petrona una hermana Con salve dominicana tamboriza En la brisa